Saludos, amigas y amigos, muy buenos días. Precisamente hemos abierto este canal para hacer alguna precisión de una publicación que hicimos nosotros. Agradecemos a la gente que ha comentado, ha participado en esta publicación y está con nosotros, como ya lo ven ustedes, Paolo Espín, de Elías Pastaza. Paolo, nos has pedido una aclaración, alguna precisión que se ha hecho respecto a la publicación que hicimos nosotros. Ten la amabilidad de tu espacio, Paolo. Bueno, muy buenos días, apreciado Ezequiel, a la ciudadanía de Pastaza. Un fuerte abrazo solidario. Sí, creo que es muy importante dar a conocer todos los accionarios que venimos realizando y de una u otra manera también aclarar cierta televigerización que se la puede realizar en base a los pronunciamientos y las acciones que venimos realizando. Así que creo que es muy importante este espacio para dar todos los detalles y todas las inquietudes que necesita saber la ciudadanía, que necesita estar bien informada y obviamente por fuentes oficiales. Así es, Paolo. Y precisamente el tema es, bueno, la publicación está en nuestra página, o sea, las pueden observar en www.comocionico.com, respecto a, bueno, unos lo llaman respirador, otros lo llaman ventilador, pero bueno, la cuestión es que es lo mismo. Paolo, tuviste la oportunidad de ver los diferentes comentarios y hay la oportunidad ahora también de aclarar todos los comentarios y las dudas y sobre todo que existen cinco en total, según tú lo has comentado, Paolo. Bueno, efectivamente, esto se trata de unos equipos de apoyo respiratorio, ¿no? El Hospital Básico del Puyo cuenta con el equipamiento, en este sí, y en base a las normas establecidas, cumple, que se las trata de dos, ¿no? En este sentido de cumplir con esa norma. Nosotros tenemos cinco. Dos, que son estables, que son fijos, ¿sí? Y justo en las áreas también de cuidados que los pacientes los pueden requerir en caso de emergente o crítico, ¿no? O situación para estabilización. Y tres, que son portátiles. En este sentido, estos sirven justamente como lo señala el nombre del equipamiento, que son portátiles en el caso de que así lo amerite, por decir, en un traslado de los pacientes en una ambulancia, por ejemplo. Así que, en modo de prestación, se le había dado uno a la institución, dentro del IES mismo, a las casas de tercer nivel. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el equipamiento y las salas adecuadas para cuidados críticos totalmente portadores del COVID-19. Estamos atravesando por una crisis de emergencia sanitaria. En este sentido, ciertas provincias como Guayas, Pichincha, han sido colapsadas por la atención, por el número de demanda de pacientes. Entonces, nosotros vemos, no solamente en el acto de solidaridad que nos caracteriza como institución o como equipo IES-Pastaza, sino de reforzar estas casas de salud, que algún rato lo vamos nosotros a necesitar en este sentido. Dios es grande en este sentido y de una u otra manera no hemos tenido todavía una emergencia como la están teniendo las hermanas provincias. Así que, es muy importante darle a conocer esto a la ciudadanía, que no se trata de una irresponsabilidad por un equipo, de una u otra manera, que lo pueden necesitar otras casas de salud. Para nosotros, hacer las respectivas también transferencias, en el caso que llegáramos nosotros a colapsar. Es muy importante esto acotar. Nosotros somos una casa de salud de estabilización, recepción y transferencia. Ojo con eso. Recepción, estabilización y transferencia. Un claro ejemplo. Nosotros el domingo pasado actuamos y creo que tuvimos un buen accionar inmediato. Y creo que los resultados positivos ahora se lo están evidenciando. De la misma manera, en un portal de una página oficial del Cantón Palor, habían hecho la reseña de la situación y la estabilidad que ya tiene el paciente, que nosotros lo tratamos en su momento como institución. El equipo IES Pastaza está dotado, capacitado de un alto porcentaje profesional de nuestros médicos, de nuestros auxiliares, de todo el equipo, de nuestros paramédicos, enfermeras. En ese sentido, la reacción fue inmediata. Trabajamos en red, como institución, como se lo caracteriza, al IES. Y en este sentido, estas acciones se dotaron. Pense que fuimos muy cuestionados por autoridades al recibir un paciente que no era de la provincia. Nosotros tenemos que hacerlo. La accionar que realizaron nuestros médicos fueron las más eficientes. Y las eficaces porque delimitamos en tiempo. Es decir, actuamos inmediatamente porque el paciente estaba crítico. El de la vecina provincia de Morona, Santiago, del Cantón Palora. Y nosotros, asimismo, le estabilizamos e inmediatamente le dimos una transferencia a Quito, a una casa de salud que requiere de mayores cuidados. Y no se utilizó el ventilador. Eso es muy importante recalcar. No, no se utilizó el ventilador, ni el fijo, ni el portátil que nosotros teníamos. Y ahora el paciente, hace días, día jueves, salió de cuidados intensivos. Ahora se encuentra totalmente estable. Esperemos que en los próximos horas o días ya le den de alta. Y todos los procedimientos que se vino cumpliendo ahora están con los cuidados y con el seguimiento totalmente eficientes. Así que de eso se trata la acción. Primero, de trabajar en red institucional. El apoyo consecutivo es muy importante. Y de una u otra manera también el equipamiento que nosotros tenemos. Estamos dotados con el 72% de lo que es de insumos y medicamentos y también de equipamiento. Estamos llegando con una proyección, es decir, preventiva, a no tener casos que nos puedan sorprender más adelante. Pero estamos preparados. Y todo el equipo Ives Pastaza ha venido trabajando cada semana en una reestructuración y una adecuación de los planes de contingencia. En base a las normas que establece una casa de salud o la parte de salud en una red que nosotros funcionamos. Así que estamos bien previsorios. Nosotros coordinamos con la zona del 3, coordinamos con las autoridades nacionales. Y en este sentido nosotros hemos venido trabajando. Así que creo que eso es muy importante darle a conocer a la ciudadanía todos estos accionarios que venimos realizando. Quiero un poco acotar en este sentido cuál es el factor o cuál es la función de los ventiladores de los equipos. Es decir, que el apoyo respiratorio se les da justamente para pacientes críticos que llegan a la casa de salud. Ejemplo, como un accidente de tránsito que pueda tener los síntomas o pueda tener patologías que pueden ser cráneoencefálicas, que son muy duras en este sentido. Y esa estabilización sí requiere de un ventilador. Pueden ser los accidentes que tengan vasculares, pueden ser las enfermedades pulmonares crónicas, que de hecho un promedio de esta utilización de equipos la tenemos entre dos o a veces tres utilizaciones, pero con los portátiles, ni siquiera con los fijos. Entonces, es decir, que para que tengan esta idea más o menos de la utilización de este equipo, es muy importante hacer conocer a la ciudadanía cuál es el verdadero sentido y la utilización que este equipo se lo requiere. Así que despreocúpense nuevamente a todos nuestros ciudadanos de Pastaza, no estamos desprotegidos. Nosotros accionamos en red nuevamente, tenemos el apoyo y el contingente armado con estas contingencias y con estas líneas estratégicas que venimos operando la red de salud. Así que creo que es un claro ejemplo, como les había mencionado, de una situación que ya se nos atravesó y que fue fortuito el domingo pasado y estamos previstos y estamos capacitados y tenemos los insumos suficientes para reaccionar inmediatamente. Así que eso nada más era apreciado Ezequiel en darle a conocer a nuestra ciudadanía, los accionarios que venimos realizando. También llamamos nuevamente a la calma el mejor factor en combatir esta epidemia, esta crisis, esta adversidad que estamos pasando como provincia, como región, como país, como el mundo entero, es simplemente colaborando, quedándonos en casa. Ese es el remedio más contundente que nosotros podemos unirnos para combatirlo. Así que ese es el mensaje, el llamamiento nuevamente a la calma, a la ciudadanía en este sentido, para que vean y estén informados de los seccionarios que venimos realizando como equipo y espastas. Perfecto. Pablo, sí es importantísima las presiones que has hecho. Bueno, por eso nosotros tratamos de que la información sea propositiva. Nuestra idea no es hacer quedar mal a las autoridades ni empañar este proceso porque estamos en una emergencia y la idea es poder servir a la ciudadanía. Se vuelve importante los respiradores en el contexto del COVID-19, sin lugar a dudas. Por eso es que llamó mucho la atención y nosotros se redactó esta información. Pero es importante las presiones que has hecho para que la ciudadanía pueda estar más tranquilo. También aclarar que los ventiladores portátiles están siendo utilizados para transporte prehospitalario e intrahospitalario de los pacientes. El hospital básico, ahora solo para dejar claro, cuenta con dos ventiladores fijos en el área de críticos y dos portátiles que se usan con los pacientes críticos que requieren el traslado a otras unidades de mayor complejidad. Eso es lo que acabaste de precisar, Pablo, en la explicación que tú hiciste, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ese es el detalle contundente de una parte técnica en cómo venimos operando todo el equipo médico y todo el equipo operativo también de lo que accionamos inmediatamente a estos casos que estamos previstos, que estamos capacitados y que estamos proveídos. Solo preguntaban, ¿el préstamo es hasta cuándo les han dicho? Hay fechas. Bueno, entendemos la catástrofe de salud que está pasando en el mundo entero, no nos vamos a hacer la excepción acá, pero ¿cómo se da el préstamo? ¿Es un tiempo indefinido por la urgencia y la emergencia que se está viviendo en Guayaquil y en Quito? Sí, efectivamente es por esa emergencia, están a punto de colapsar estas casas de salud. Si bien es cierto, es ese apoyo que nosotros estamos brindando con uno de nuestros contingentes o uno de nuestros equipos. Esto es temporal, puede ser dos días, puede ser una semana. Ojalá, Dios quiera, que no vayamos a necesitar en su totalidad estos equipos, pero de necesitarlo, pues lo vamos a requerir. Y no solamente puede ser el apoyo este contundente de la devolución del equipo, sino el apoyo totalitario, como lo había manifestado, que funcionamos en red, que funcionamos en la zona, que funcionamos a nivel nacional. Pero eso está muy lejos, apreciado Ezequiel. Según el cuadro estadístico y según el control de lo que nosotros tenemos dentro de las estabilizaciones y reacciones inmediatas, está muy lejos que eso se lo vuelva a hacer. Primero porque somos una casa de salud de estabilización, somos una casa de referencia, o sea, estabilizamos, recepcionamos y transferimos a estos pacientes que fueran críticos. Pero estamos preparados para el seguimiento, el aislamiento, que puede ser desde la parte domiciliaria. Tenemos las instalaciones dentro del Hospital Básico Puyo adecuadas, sí, en dos fases. Y justamente eso fue la readecuación y las líneas estratégicas de lo que adoptamos esta semana en transcurso. Para el tema de emergencia y el tema de los síntomas respiratorios. Tenemos una sala adecuada que se lo hizo para justamente tener estos casos portadores de COVID-19. Y para hacerles el mismo procedimiento que fue el claro ejemplo como lo tuvimos en el caso del paciente portador de la vecina provincia de Morona, Santiago. Entonces, esos son los accionarios inmediatos que nosotros venimos realizando, actuando en red, siendo multidisciplinarios con todo el equipo y coordinando con toda la red institucional. Creo que esas reacciones son los factores muy motivados, inclusive ya este conocimiento público dentro de la red, un caso que se está a punto de solucionar. Y está fuera de peligro el hermano de la provincia de Morona, Santiago, o Cantón Palor. Nos están preguntando, ¿con cuántos tanques de oxígeno cuenta el Hospital del IES? Pablo. Bueno, tenemos tres grandes, tenemos unos pequeños también en este sentido que estamos previsorios a todas situaciones también que se los da. Yo creo que esa parte ya técnica más conocida en este sentido ya son nuestras compañeras que están al frente dentro del hospital. No, en cualquier detalle que ustedes lo necesitarían, pues nosotros les vamos a conocer. Pero es muy indispensable dotar de estos equipos que de una u otra manera también venimos dando el servicio a domicilio. Ante ayer nomás tuvimos un caso de una persona que de una situación que se encuentra ya vulnerable y está en situación catastrófica y nosotros la apoyamos con este oxígeno. Perfecto. Es muy importante la aclaración y gracias más bien por habernos pedido este espacio. Siempre es importante entender a veces nosotros como medios de comunicación y a veces la gente mucho más está un poco preocupada por esos temas, entenderás, Pablo. También estamos en casa viendo desde lejos las cosas. La mayoría de personas hemos estado ahí, ustedes que están en la trinchera de batalla tratando de luchar y prevenir casos con COVID y tratar, si es posible, y transferir, bueno, dependiendo del caso. Ustedes que están hallando otras felicitaciones y un abrazo fraterno, Paolo. ¿Hay algún corte informativo del trabajo que se ha venido realizando precisamente en el tema del COVID-19 en la provincia de Pastaza? No sé si nos puedes dar a conocer de forma general cómo está el tema en el hospital de Lies. Bueno, en este sentido actuamos en red, a través de la red de salud pública, de la misma manera en coordinación, todas las directrices del Ministerio de Salud Pública es de manera coordinada a nivel nacional y no obstante nosotros la aplicamos aquí en la provincia de Pastaza. Así que fuera de ese contexto, como institución, como casa de salud, el Hospital Básico Pueyoíes y los seis dispensarios del Seguro Social Campesino están totalmente habilitados. Hemos doblado esfuerzos, sí, y unas felicitaciones a todos esos compañeros médicos y no solamente de la institución, sino de todas las redes de salud de los vecinos hospitales, del Hospital General Puyo, como es del Ministerio de Salud Pública, que de una u otra manera sí tienen sincronizado estas situaciones para poder estabilizar, darles las garantías totales a nuestra ciudadanía. Así que nosotros venimos doblando esos esfuerzos, los turnos, las 24 horas del día totalmente, el seguimiento que se les da a todos los pacientes, de una u otra manera también el servicio a domicilio se ha incrementado muy fuertemente y que estamos doblando esos esfuerzos con todo el equipo para darles estas atenciones domiciliarias, precautelando más que nada a nuestros afiliados, a nuestros usuarios de la tercera edad, así que, y las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Así que esto ha sido muy importante, un factor bastantísimo, digamos, hasta solidario, porque la entrega de medicamentos la hemos hecho también a sus domicilios, y todo el equipo ha demostrado esa convicción de servicio. Yo me siento muy motivado totalmente por todo el equipo, me siento bien gratificante este trabajo, esta cognitividad que nosotros hacemos como equipo, y creo que esos son los resultados. Trabajando algo, Dios quiera, que termine pronto ya esta crisis que nos tiene en zozobra a toda la ciudadanía, a todo un mundo entero. Paolo, te queremos agradecer, como siempre, cuando requieras compartir información con la ciudadanía, nosotros estamos abiertos, utilizando estos medios tecnológicos, ahora hay que hacerlo así, por el tema del COVID, y para protegernos todos. Las recomendaciones finales, Paolo, la ciudadanía, los afiliados que están muy atentos de las noticias, esperan ellos siempre recibir todo tipo de noticias, y obviamente de las fuentes oficiales que son ustedes, Paolo, en la parte final, muchas gracias por haber pedido este espacio de aclaración a la ciudadanía sobre estos temas. No, agradecerte a ti, aprecio Ezequiel, pero estas inquietudes son muy importantes, darles a conocer a la ciudadanía, no se distorsione la información y que sepan de fuentes oficiales, todo el detalle, nosotros damos a conocer todo el detalle y los accionarios que venimos realizando día a día, por favor, las recomendaciones que dan el gobierno, las instituciones pertinentes, como es el ministerio, como son la parte de la red de salud pública, adoptemos y concienticemos esta gravedad, que verdaderamente nos tienen agobiados. Así que la tranquilidad que nosotros podemos tener es por todos los guerreros que están al frente, al punto de batalla, todos, sin ninguna duda, que están brindándonos los servicios, no han troncado de hacerlos, es de tener nuestros alimentos en cada uno de nuestros hogares, con las medidas totalmente preventivas, como nos las dan, utilizando el equipo necesario, adecuado para poder salir, adquirir estos productos, haciendo caso a los horarios totalmente dentro de los toques de queda. Y un fuerte abrazo a todos esos guerreros, desde las personas, los servidores que nos detienen la batura, desde los compañeros que de una u otra manera no paralizan este movimiento a esta crisis que nosotros nos agobia. Nosotros colaboramos muchísimo, quedándonos en casa y adoptando todas estas recomendaciones, nos vienen brindando un abrazo fraterno nuevamente y solidario y felicitaciones a todo el equipo que se encuentra al frente preparado dentro de las trincheras, en todos los sectores, que no podemos nosotros parar en seguir brindando esta seguridad a nuestra ciudadanía, a los médicos, enfermeros, a los paramédicos, a los conductores, totalmente. Un fuerte abrazo, mis felicitaciones y muchísimas gracias nuevamente a Preciado Ezequiel y a la ciudadanía de Pastaza, siempre a las órdenes.